que pasamos lo que fue los festejos de Navidad, los festejos de Año Nuevo y gracias a Dios, gracias al trabajo comprometido por parte de todas las instituciones de Estado que forman parte del Consejo Policiero de Seguridad Vial, a la Policía de la Provincia de Formosa que es un brazo ejecutor en materia de seguridad por excelencia que tiene el Estado podemos decir que hemos sobrellevado o pasado las dos fiestas sin grandes sobresaltos con fuertes operativos viales de prevención, con controles de alcoholemia en la ciudad de Formosa, 15 puntos de control en lo que fue este fin de año y bueno, lo mismo ocurrirá para todo lo que van a ser los eventos que vienen para las vacaciones, para el mes de enero y febrero Formosa es una provincia con un perfil turístico que tiene una convocatoria muy amplia con estos festejos que realizamos todos los años y que lógicamente demanda y necesita el compromiso de toda la ciudadanía porque la seguridad es una construcción colectiva y particularmente del esfuerzo que hacemos los organismos del Estado en materia de prevención vial ¿Alcohol cero? Totalmente, nosotros siempre recomendamos a la hora de conducir no tomar alcohol y si uno va a tomar alcohol que no conduzca, la ley de alcohol cero es una ley que está en este momento en el Parlamento, en la Cámara Alta, en Senadores previo a dos pasos próximamente a salir la ley y posteriormente las provincias acompañar esta legislación en la modificación del artículo 48, inciso A del artículo 24.449, lógicamente a partir de allí sí establecer esos límites y parámetros pero mientras tanto siempre recomendamos que si uno va a conducir no toma alcohol y si uno va a tomar alcohol que no conduzca entonces se nos va a comer, se nos va a tomar alcohol ou si uno va a tomar alcohol y si uno va a tomar alcohol en su opinión por ejemplo, en este momento en la Argentina